Gracias por ver el video. Muy buenos días y particularmente como siempre, como cada mañana, desde hace poco más de ocho meses, a través de nuestras plataformas, muy bienvenidas y muy bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar con la información. ¿Qué tal, qué tal Campeche? ¿Qué tal Campeche? Cuando uno piensa que las cosas pueden descomponerse y debieran descomponerse en otro lado, ¿por qué no en Campeche? ¿Por qué no en Campeche? Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, no se va a reunir con las policías, las mujeres policías que están en paro desde el sábado pasado. ¿Y qué sucedió? Pues ahora vamos a los detalles de la información. Ya ve que hubo dos movimientos de personas, ¿cómo les llaman? Privadas de la libertad, ¿no? PPL, así le llaman ahora, según esto con respeto a los derechos humanos, etcétera, para trasladarlas. ¿Por qué? Pues porque son personas de alto riesgo en un penal que no tiene mayores consideraciones de seguridad. Uno se dio en San Luis Potosí y ya vio, allá se destituyó a uno de los mandos por el desastre que se armó en San Luis Potosí. Bueno, San Luis Potosí. ¿Qué pasó en Campeche? Lo mismo, nada más que eso fue el viernes en la madrugada, dejaciones, señalamientos muy serios en materia de violaciones a los derechos humanos de un grupo de mujeres policías que se calentó de tal manera, de tal manera que, bueno, pues viene un escopitajo por ahí de la gobernadora en su mensaje de hace dos días, precisamente, con ese desprecio con el que gobiernan estos gobiernos morenistas. Porque así son, son gobiernos morenistas. ¿Y qué hacen? Concentran a una muy buena parte de la población de la sociedad civil allá en Campeche para repudiar las declaraciones de la gobernadora. Así que, ¿qué fue lo que calentó tanto a la gente después de las protestas que se dieron por parte de los policías? Bueno, pues, ¿qué dijo la gobernadora? Que vaya la mamá de cualquiera de ellas, dijo la gobernadora en su programa de hace dos días. Y, finalmente, la mamá de todas las policías, o de muchas policías, salieron ayer a la calle en Arrosa Morales. Muy buenos días. Manuel, hoy se cumplen cinco días del paro de hombres y mujeres policías ante el fallido operativo del traslado de personas privadas de su libertad del Cerezo de San Francisco Cobén. También, en su programa, el martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sanzores San Román, así se refirió a la demanda de estas mujeres que fueron víctimas de violencias al entrar al Cerezo. Esto fue lo que señaló. Entonces, dices, vas a ir a este lugar, porque ahora, ¿qué quieren que vaya yo? Mejor que vaya a la mamá de cualquiera de ellos, porque yo no voy a ir, ¿no? No cuenten para que nos agredan. Es abierta provocación. Es una provocación. Esta declaración, por supuesto, que provocó que las madres de estas mujeres, pues, convocaran a una marcha en la que lograron reunir a más de tres mil personas en el malecón de la ciudad capital. Por la noche, la gobernadora envió un video a través de sus redes sociales donde refirió que se reunió con elementos de la policía, con hombres, fue con los que se reunió. Esto dijo. Ustedes pueden tener la seguridad que cuando uno da su palabra, honrar la palabra es fundamental. La manifestación va a continuar todavía el día de hoy con la llegada de más elementos policíacos, hombres y mujeres de los municipios. Hasta aquí mi reporte, Manuel. Bueno, pues, ahí vamos a seguir viendo cómo se calientan las cosas. Qué bien, ¿no? Qué bien le viene, por ejemplo, una campaña de una mujer como Claudia Sheinbaum, que supuestamente cuenta con sus gobernadores, cuenta con sus gobernadoras, finalmente, y que hace la de ascensores. Bueno, pues, ahora está convocando para este sábado, para dentro de dos días, a las cinco de la tarde, en una marcha por la Ida. ¿Qué tal? Una marcha por la Ida, ya sabe, espontánea, donde la gente salga de sus casas y diga, ¿qué hacemos este sábado? No, no vamos al cine, no vamos a comer, no vamos al malecón, no vamos a dar la vuelta, no vamos con la familia, vamos a apoyar a la Ida. No, pues, la gran gobernadora, por favor, ¿no? Y vamos sumando en la lista, ¿no? Vamos sumando en la lista, ¿no? De camiseta blanca y que despierte el jaguard y se marchemos a Palacio para unas loas a la gran gobernadora de Campeche, la Ida Sanzores. Bueno, pues, en respuesta a toda esta convocatoria, el líder de Morena en Campeche, Erika Alejandro Reyes, convoca esta marcha, le decía, para las cinco de la tarde. Vamos a ver, vamos a ver, pues, cómo se van dando las cosas, pero, pues, ¿qué se espera? ¿Qué se espera uno, no? Que le manden un mensajito desde el Palacio Nacional, ¿no? Desde, ahora sí que desde el Palacio de las cosas que no son equilibradas. Híjole, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Pero sí puede salir de la oficina de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿No? Modérese, gobernadora, modérese. No sirve de nada estar calentando así a la gente, estar haciéndole enojar, sobre todo cuando hay elementos. Cuando hay elementos, ¿no? Cuando hay elementos. En fin. Trabajadores sindicalizados de la Fiscalía del Estado de Guerrero protestaron ayer en Chilpancingo para exigir la renuncia de los mandos militares que fueron designados por el exfiscal Sandaluz Baldominos y que siguen en sus cargos. También en Guerrero, normalistas de Ayotzinapa exigieron que la investigación judicial por el asesinato de su compañero Yanqui Cotán Gómez se amplíe a los exsecretarios de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, en contra del secretario de Seguridad Rolando Solano en su momento, pues, y la exfiscal Sandaluz Baldominos. Bueno, el Senado aprobó el acuerdo para definir el procedimiento para ejercer su facultad de declarar la desaparición de poderes en un estado. Ayer turnaron a comisiones la desaparición de poderes de Guerrero y de Guanajuato. Tomaru Rojas, te escuchamos. Muy buenos días. Manuel, muy buenos días. Luego de un puente extremadamente largo ayer en el Senado de la República, el debate se centró en la misma coyuntura en que dejaron pausada la tribuna justo ocho días antes. Existe o no gobernabilidad en el estado de Guerrero y a solicitud de senadores del PAN, se avaló un acuerdo por el que los senadores que integran la Comisión de Gobernación determinarán si procede o no iniciar precisamente este procedimiento para que se ejerza la facultad que le confiere al Senado el artículo 76 constitucional de declarar la desaparición de poderes en Guerrero. Pero estamos en época electoral y los morenistas quieren paridad. Si hay razones para decretar la desaparición de poderes en Guerrero, ¿por qué no también en Guanajuato? Con lo que las dos solicitudes se turnarán a la Comisión de Gobernación. A pesar de que fueron los panistas los primeros en lanzar la piedra, también fueron los primeros en reconocer los riesgos de que no pase nada. Insisto, es época electoral y quede todo en un show mediático a decir del senador Damián Cepeda. Vamos a suponer que una mayoría diga, sí, sí procede revisarlo, pero es que mañana en la Comisión de Justicia voy a decir que no de fondo. Y como si los siete días que tomaron de puente en el Senado no hubiesen pasado por parte de Morena, en la misma línea que ocho días antes el senador Félix Salgado, padre de la torita gobernadora de la entidad, donde no pasa nada, volvió a sacar la casta por ella. Está viendo la actividad de la gobernadora, trabajando todos los días, el Congreso local trabajando, ayer sesionó el Poder Judicial trabajando. Desaparición de poderes es poderes, los tres poderes, pero es tanta la fobia, tanto el odio y el veneno que tiene contra nuestra gobernadora de Guerrero, que le hacen perder la cabeza y los estribos. Manuel, estaremos pendientes de la procedencia o no de estas solicitudes para decretar la desaparición de poderes en ambas entidades. Mi reporte. Muchísimas gracias, Maru. ¿Se acuerda que la semana pasada, si mal no recuerdo, tocamos justo ese tema, y decíamos, híjole, es absolutamente sensato pensar en el inexistente gobierno o en el inexistente control sobre el gobierno que tiene Evelyn Salgado en Guerrero. Y hay muchos elementos para criticarla, más allá de que sea mujer o no sea mujer, de que le eche muchas ganas o de que le eche muchas ganas. Y mire, no se parece en nada Evelyn Salgado, por ejemplo, a la señora Sanzores. En nada se parece, de nada se parece, sus personalidades son distintas, creo que las circunstancias son distintas, los procedes son distintos, son gobiernos morenistas, de acuerdo, pero para nada, con la soberbia con la que gobierna, por ejemplo, o ha enfrentado esta circunstancia de las últimas horas la señora Sanzores. Pero decíamos, hay un riesgo, hay un riesgo, porque desaparecer poderes, por más justificado que esté, por el desastre en materia de inseguridad en Guerrero, porque nunca había estado peor que ahora, jamás había estado peor que ahora, nunca jamás en la historia, había estado peor que ahora. En su momento se discutió, en diferentes sexenios, en lo que va de este siglo, la desaparición de poderes en Tamaulipas, no pasó nada. La desaparición de poderes en Michoacán, sobradas razones, no pasó nada. Y decíamos, ojo, ¿por qué esto tiene que modernizarse de alguna forma? Porque desaparecer poderes es desaparecer todos los poderes. Es decir, efectivamente, tiene razón Félix, tiene razón los senadores del Partido de Acción Nacional que lo ponen en la mesa, ¿no? Y dicen, hay que desaparecer entonces, si se van a desaparecer poderes, la gubernatura, completita. Pero también el Poder Judicial, completito. Todos, todos, ¿eh? Todos jueces, magistrados locales, todos, 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 y también todo el Congreso. Es que era otro México. Es que era otra concepción de desaparecer poderes, efectivamente, para ejercer y ejercer facultades por parte del Senado. Para acabarla de molar, con mayoría simple que sí tiene Morena. Entonces, como lo decía Félix Salgadoche, o ayer, en el Senado, ¿y qué tal, cómo ven que sí desaparecemos poderes en Guanajuato? Y no procede, qué casualidad, en Guerrero. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. Por eso decíamos, ojalá se modernice ya, ya se modernice. Ni modo, van a tener que doblar las manos los panistas, algunos priistas, van a tener que doblar las manos y dejar pasarlo de Guerrero. Modernicen la desaparición de poderes. ¿Desaparezcan poderes? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En qué estrato? ¿Cómo se requiere? Ese tipo de cosas que sí son de la realidad. O sea, sobradas razones para que el gobierno en su momento de Tamaulipas fuese desaparecido del gobierno del Estado. Por supuesto, el gobierno de Nechocán. Y por supuesto, ahora el gobierno de Guerrero. Por supuesto que también. Pero qué necesidad hay de derrumbar completamente y poner en una crisis adicional a un país que, por lo que vemos, nos encanta vivir en crisis, además. Y generar una peor. Y generar una peor. Entonces, Damián Cepeda tiene razón. Entonces, ojalá, ojalá, ya no la compliquen un poco más. De verdad, ojalá no la compliquen más. Bueno, el gobierno de México va a presentar hoy un litigio en contra de la ley anti-inmigrante SB4 de Texas. Así lo confirmó ayer en su cuenta de X Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. México hará todo para detener esta medida xenófoba y discriminatoria. No aceptaremos bajo ninguna circunstancia repatriaciones de autoridades de Texas, escribió la canciller Bárcena. En el día 21 de las campañas, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, consideró que con Estados Unidos es mejor construir puentes que muros y celebró la suspensión de la ley anti-inmigrante SB4 en Texas. Hoy Sheinbaum continúa su gira por el estado de Nuevo León, día 2. También sobre la ley anti-inmigrante SB4, Xochitl Galvez, candidata presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD, advirtió que pese a su suspensión temporal aún representa un riesgo para lo que pidió el gobierno mexicano subir más el volumen de las protestas. Hoy Xochitl va a estar en el estado de Hidalgo. Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, denunció que los poderes fácticos iniciaron una campaña negra en su contra porque, según Maínez, un monitoreo del INE señaló que la valoración del público hacia su partido es muy negativa. Hoy Maínez va a seguir en actividades en la Ciudad de México. Y si Cuauhtémoc Blanco desea conservar la candidatura como diputado plurinominal de Morena, deberá separarse ya del cargo de gobernador de Morelos. Así lo determinó ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos los detalles. Andrea Meraz, buenos días. Hola Manuel, qué gusto saludarte. La sala superior del Tribunal Electoral determinó que Cuauhtémoc Blanco debe separarse del cargo como gobernador de Morelos para mantener su candidatura a diputado por la vía plurinominal. Así lo determinó el Tribunal Electoral que, por mayoría de votos, sostuvo que existen restricciones constitucionales que le impiden tener una postulación, pues podrían vulnerar la contienda electoral. La posición que tiene como gobernador y el ejercicio de la fuerza pública y de otra serie de prerrogativas y facultades no lo ponga en una posición de ventaja o de una posible indebida injerencia. Se le debe exigir la separación inmediata del cargo a la gubernatura para cumplir con el requisito de la fracción cuarta. Aunque la separación del cargo debe ser 90 días antes de la elección como lo establece la norma, los magistrados permitieron que el mandatario local deje su encargo a 73 días de los comicios. El reporte de la información. Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Está muy fácil. Y si no quiere dejar la gubernatura, que es lo que puede pasar con estos gobernadores que les gusta el poder, ahora sí que les gusta todo el poder, pues puede hacer lo que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pues mejor dejó la posición y me regreso. Y me quedo donde estoy, en este caso del gobierno de Morelos. En Tlaxcala murió el segundo paciente con síndrome de Guillain Barrem, bueno, Guillain Barrem, suman ya 26 casos. Recuerde usted que Tlaxcala tiene una emergencia precisamente por este padecimiento. Suma 26 casos ya confirmados en el estado. Rubén Hernández, de la agencia Cuadratín Tlaxcala. Te escuchamos con toda la información. Muy buenos días. Hola, Manuel. Buenos días. Te informamos desde Tlaxcala. En la entidad ya se tiene registro del segundo deceso por el síndrome de Guillain Barrem, además de 26 casos positivos y 66 casos sospechosos de parálisis flácida aguda, reveló el titular de la Secretaría de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses. Esto luego que el pasado sábado 16 de marzo se diera el primer deceso en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado. El primer caso se trató de un hombre de 48 años de edad con enfermedad crónica degenerativa y hasta el momento la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, la COEPRIS, ha multado y clausurado 35 establecimientos de venta de carne de pollo por encontrarse en mal estado de conservación, ello en los municipios de Ixtenco, Apisaco, Chautempan y Tlaxcala capital. Cabe destacar que es una enfermedad en la que el propio sistema inmune ataca el sistema nervioso provocando inflamación en los nervios, generando debilidad en las piernas, brazos y torso. Su intensidad puede aumentar hasta provocar parálisis y poner en riesgo la vida cuando interfiere con la respiración, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Manuel, hasta aquí mi reporte. Excelente día. Ya habla, pues ya tenso la información. Muchísimas gracias. Bueno, Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Buen día. Hola. Hola Manuel, buen día. Un día como hoy, 21 de marzo de 1979, nació el sonorense Jair. Juan Parra se hizo famoso en 2002 cuando entró a la primera generación del reality show La Academia. Jair quedó en cuarto lugar por su buen desempeño y como parte del premio grabó su primer disco titulado Jair. También comenzó su carrera como actor al participar en la telenovela Enamórate de TV Azteca. Jair ha publicado siete discos de estudio, ha participado en novelas y realities, sobre todo de música, como crítico y como presentador en la más reciente edición de La Academia. Hoy, en su cumpleaños número 45, escucharemos al cantante Jair. Gracias Manuel, que tengan buen día. Bueno, vamos contigo, buenos días. A la primera deporte, se encantan los diarios en la República Mexicana, el debate de Culiacán, el Congreso va a la reforma a la ley orgánica, a la universidad autónoma, precisamente del Estado. En fin, ¿por qué? Porque han estado reclamando los alumnos, entre otras cosas, poder determinar ellos a sus autoridades. Así que con una votación de 30 a favor y 6 en contra, queda establecido, entre otras cosas, que serán los universitarios quienes elijan a su rector y directores de unidades regionales. Esto en la primera plana del debate en Culiacán. El debate de Chiapas, pues bueno, ni hablar, no hay que equivocarse, cuidar del turismo, prioridad en vacaciones, con el operativo de Semana Santa, los 108 centros turísticos, ecoturísticos, carreteras estarán resguardadas por 2.600 elementos y comités comunitarios de protección civil, todos listos, pues también en Chiapas para recibir a los visitantes a partir, pues a partir de ya, yo digo que a partir de mañana, ¿no?, comenzaría ya este éxodo de diferentes ciudades del país, moverse a otras ciudades del país para tomar descanso. La razón de Tampico, otra le digo de turismo, van a blindar Miramar, la playa, allá en lo que se llama el Playazo 2024, una fuerza operativa de más de 600 elementos, se va a encargar de la vigilancia de la zona costera de la playa Miramar a partir de la celebración del playazo que se realiza el próximo viernes. Bueno, el de Semana Santa, ¿no? Y ahí viene una fotografía, ¿no?, desde algún dron en otro momento, precisamente esta playa de Miramar llena, que mire, esta se la deben a Cabeza de Vaca, ¿eh?, a García Cabeza de Vaca, porque antes de Cabeza de Vaca no se paraban, pero ni las moscas en las playas de allá de Tamaulipas, ¿eh?, ni las moscas. Así que por más que lo quieren ensuciar en esa materia, hizo un trabajo muy fuerte en materia de seguridad, y ese, en fortuna, ha prevalecido. Así que ojalá funcione y funcione bien el operativo y la gente siga confiando en ir precisamente a las playas de Tampico, bueno, o de Tamaulipas. La crónica, la crónica, bueno, fíjese, la crónica también allá en Mexicali se proyecta un 70% de ocupación hotelera en Baja California. Durante las vacaciones de Semana Santa se espera que se ocupen hasta 77 mil cuartos de hotel en el estado. En fin. Y el hidrocálido, bueno, por lo pronto el hidrocálido, ¿qué dice? Han estado revisando las tarifas de vuelo, porque la única ruta que tienen es con Aeroméxico. Y dice que el monopolio que detenta Aeroméxico en los vuelos de Aguascalientes a la Ciudad de México hace que la aerolínea incurren abusos en el manejo de las tarifas y en los cobros que aplica por el equipaje y otros conceptos, llegando a cobrar más de 10 mil pesos en el caso del vuelo redondo sin que las personas con necesidad de viajar a la capital del país tengan otras opciones para evitar los excesos. ¿Y qué anuncia Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes? Bueno, que por primera vez ese estado va a ser sede del Foro Económico Mundial de Mujeres. Bueno, la primera pasada a los diarios. En un ratito vemos muchas otras portadas más. ¿Cómo andan las veces en la República Mexicana? Y así te escuchamos con la información deportiva. Betsabe Rosales, buen día. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal, amigos? Pues ya están también el segundo juego en las grandes ligas en Seúl. Este enfrentamiento entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles que hasta el momento pues ya van ganando precisamente los padres nueve carreras por seis debut de Yoshinobu Yamamoto y vaya debut, ¿no?, que le toca en este primer partido. En otro momento te diría, ¿cómo dijiste que va? Pero mejor me callo porque luego las volteretas son durísimas con los Dodgers. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues esperemos también pues evaluar, ¿no?, posteriormente cómo va avanzando tanto la labor, ¿no?, de precisamente Shohei Yotani como de Yamamoto. Así que, bueno, primer partido en este llamado Opening Day. Ayer fue el primer juego de la serie. Hoy el segundo. Mencionar que también se da a conocer ayer desde Seúl que despidieron precisamente al traductor oficial de Shohei Yotani. Se trata de Ipey Mizuhara. Él estuvo prácticamente con Shohei desde que llegó a Estados Unidos en 2017. Recordemos, Shohei no suele pues hablar mucho con la prensa, pero siempre ha estado su traductor con él. Así que, pues, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué despiden precisamente a su traductor? Se habla de que, pues, está involucrado en algunas apuestas ilegales y que le habría robado dinero al jugador. Entonces, bueno, pues, se dan a conocer esto a través del cuerpo... O sea, doble golpe. ¿Abogado? Doble golpe. Doble golpe para Shohei en su debut. Pues, sí, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, tema delicado, ¿no? En el California, recordemos, no son legales, ¿no? Las apuestas, entonces, pues, se menciona que todavía... No, si eres jugador. Sobre todo, ¿no? Si estás involucrado. Ahora, lo que menciona el traductor es que él no apostaba en béisbol, ¿no? O sea, como tratando de limpiarse, ¿no? Un poco, sin embargo, bueno, sí es un tema delicado. No lo permite, como tal, el reglamento en las grandes ligas estar involucrado en estos temas. Así que, bueno, desafortunadamente se da esta noticia y, bueno, pues, esperemos qué es lo que pasa. Seguramente contratará otro traductor, pero sí había, pues, una amistad, ¿no? Muy fuerte entre esta persona y Shohei Otani. Así que, bueno, la información desde Seúl le habría robado al menos 4.5 millones de dólares. Así que, bueno, esto a través de transferencias bancarias para las apuestas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo da a conocer su cuerpo de abogados y también mencionar, pues, el caso de Dani Alves. Ayer comentábamos que ya había recibido la libertad condicional a cambio de un millón de euros. Sin embargo, el futbolista no los ha conseguido. Tengo entendido que tiene, pues, un límite para pagarlo, si no, no va a salir. Entonces, pues, acudieron al padre de Neymar, quien se ofreció a pagar esta fianza y en estos momentos, pues, están en ese trámite de poder hacer llegar el millón de euros a la Fiscalía de España para que pueda salir el brasileño, si no, tendrá que cumplir, pues, este proceso tras las rejas. Ya hay algunas reacciones. Llama la atención, además, el caso de su pareja, ¿no? Esta modelo, Johanna Sanz, que también ha sido polémica después de que se da a conocer, ¿no? Este caso de Dani Alves. Ella estuvo muy activa después de la detención de Dani y, pues, ayer que se da a conocer su, pues, liberación, cierra totalmente todas sus redes sociales. La víctima, por su parte, pues, ha hablado su abogada al respecto de esta decisión. Señala que la víctima está muy indignada por la situación. Menciona, para ella ha sido un jarro de agua fría, sobre todo al no poder darle yo una explicación en términos legales porque no le encuentro una explicación legal. Señala la abogada, es un escándalo que dejen en libertad a una persona que puede conseguir el millón de euros de la nada. Y también desde Brasil llama la atención que el presidente Lula da Silva señala el dinero no puede comprar una violación. Son injusticias sobre las que no podemos quedarnos callados. Entonces, bueno, pues, las diferentes posturas, evidentemente, sobre el caso de Dani Alves, que veremos si termina consiguiendo este millón de euros. También se da a conocer ayer que ya se giró una orden de aprehensión sobre Luis Rubiales después del caso de Jennifer Hermoso, que lo mencionábamos, era la punta del iceberg. Bueno, este caso es totalmente ajeno a ella. Es por unos contratos que tenía precisamente con la Federación Española para realizar la Supercopa. Se determina que hay corrupción de negocios y entonces ya hay orden de aprehensión. Él está en República Dominicana y esperan que pueda llegar a España de manera voluntaria para cumplir con este proceso. Manuela, sí que, bueno, el hombre, después de todo, no era tan inocente. No, pues, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Muy bien, gracias, Chávez, la primera de deportes. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días. Vamos a pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Hacemos un corte. Volvemos. Le damos la bienvenida a quienes en este momento se suban a la señal de Grupo Fórum de la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. En esta mañana de este jueves, jueves 21 de marzo de este 24, donde tradicionalmente entraba la primavera, pero ¿qué cree? Que ya entró. Esa entró siempre con antelación. Todo trae prisa en este mundo. Todo trae prisa hasta la entrada de la primavera. En fin, y muchísimas gracias a través también de la señal de Telefórmula en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube. Muy buenos días. También a través de nuestras plataformas. Bienvenidas, bienvenidos. Y ya sabe, desde hace 30 minutos estamos al aire de lunes a viernes. Estamos aquí. Si usted necesita, quiere, le viene bien la comoda, pues aquí estamos. Para quienes en este momento se suman y en algún momento inician más temprano su día, pues aquí estamos. Y para quienes desde las 5 y media están con nosotros, muchas gracias por continuar aquí, por empezar su madrugada. Su madrugada de cada día de la semana. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Es Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien propuso construir un tren en Nuevo Laredo. ¿Y qué vamos a traer a Nuevo Laredo? Pues nos vamos a subir al tren en Nuevo Laredo, porque vamos a hacer un tren de pasajeros. México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. Bueno, eso dice Claudia Sheinbaum, aunque sigue, sigue, por cierto, de gira, todavía hoy y mañana en Nuevo León. Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, al reunirse con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte y de Carga, ofreció a los choferes lugares donde descansan las carreteras y hay que ofrecerles también seguridad, una y otra vez seguridad, a todos los sectores del país. Xochitl Galvez. Algo para los operadores, vamos a poner estos espacios donde puedan descansar de manera segura los operadores para dar a seguros. Eso va a ver todo un proyecto, porque no es justo que duerman a la orilla de las carreteras de manera insegura y pues digan a los operadores que voten por una servidora y una servidora no los va a abandonar. Gracias. Jorge Alonés Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, recuerda que en 2006 apoyó al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Ay, no me olvides, venga. Necesitamos un cambio de estrategia. Yo soy alguien que creyó hace algunos años en el presidente López Obrador. De hecho, me vine a estudiar y a trabajar en la Ciudad de México en el 2006, en los campamentos que sucedieron en el Zócalo y en Paseo de la Reforma. Y una de las cosas que yo creía que iban a pasar con él es que íbamos a cambiar el modelo de seguridad. Un modelo de seguridad fallido que empezó con el presidente Calderón, que siguió con el presidente Peña Nieto y que pensé que iba a cambiar pero que ha tenido una continuidad que yo no me explico. Bueno, Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora responde a Claudia Sheinbaum quien el martes pidió a la activista ser en lugar de criticar. Doctora Sheinbaum, escuché sus declaraciones y le quiero comentar algo con todo respeto porque ciertamente usted es una de las personas con posibilidad de llegar a ser presidenta. Dios no quiera, en serio pido que nadie pase nunca lo que yo atravieso. Pero si usted estuviera en mis zapatos vería que ante la desaparición de un hijo vas a tocar todas las puertas posibles. Cada que alguien te recibe se convierte en una posibilidad de que alguien te escuche y la capacidad de hacer algo. Se iluminan tantas cosas con cada palabra y pista tiene la esperanza de saber de él. Le hago de nuevo la invitación acompañándonos a una búsqueda. Le prometo que nadie hablará de política. Solo vaya a sentir lo que es escarbar con miedo y con esperanza. Bueno, el senador Emilio Álvarez y Casa criticó al presidente López Obrador precisamente por no recibir a doña Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora. Es increíble que el presidente en lugar de encabezar la indignación ahora encabeza la negación, la mentira y la mezquindad. Estas, estas víctimas no han sido recibidas pero eso sí, el presidente va a saludar a la mamá del chapo, va cinco veces a Badiraguato. Qué bueno que reciba a las madres argentinas pero no puede recibir a las madres mexicanas. El senador Ricardo Monreal reconoció que no hay el consenso suficiente para aprobar las iniciativas enviadas por el presidente López Obrador. ¿Se acuerda? ¿Cómo le llaman el boom? ¿Cómo le llaman el semador? Ahora me acuerdo cómo le llaman el qué? El ómnibus, efectivamente, el ómnibus de reformas que están atoradas por cierto, no, no atoradas, están en comisiones en la Cama de Diputados y que se supone que por ahí de mediados de abril, o sea, regresando apenas de Semana Santa en mediados de abril, entonces vendría la discusión allá en Cama de Diputados, seleccionar cuáles sí, cuáles de plano se van al siguiente periodo ordinario, pero ¿qué dice de una vez desde el Senado Ricardo Monreal esto? ¿Hay ánimo de parte de los diferentes grupos parlamentares de aprobar constitucional? No lo veo tan amplio, esa es la verdad, yo soy muy sincero siempre, no veo que haya un espíritu de aprobación o de unanimidades o de construcción de mayorías calificadas, la verdad es que el proceso electoral nos aleja mucho. Pues sí, pero decidió el presidente enviarlas y el presidente no ha vuelto al tema, no le ha convenido, ha estado metido en otras cosas, que si narcopresidente, que si difamando gente, en fin. Bueno, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió un aplauso para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un evento ayer justamente en esas audiencias en materia del trabajo, con varios de los ministros estuvo reunido y un reconocimiento bien justo que hace el embajador Ken Salazar. Los tres como miembros de la Corte Suprema son parte de una de las instituciones más importantes para la democracia de México. Entonces, es para mí un orgullo estar con usted, señora Presidente, y les pido a todos de ustedes un aplauso para ellos por su trabajo como servidores. Pues así, así ayer el embajador de los Estados Unidos. ¿De qué? Pues de la nada, de una reunión de trabajo y de una, me parece, una evaluación absolutamente objetiva de lo que es el trabajo de los ministros de la Corte. Bueno, el grupo de los tres de La Habana grabó el tema latino que va a utilizar Donald Trump en su campaña por la presidencia de los Estados Unidos. Este ritmazo que se carga Donald Trump, ¿no? Que tiene un gran ritmo, es lo único que voy a decir, tiene un gran ritmo, ¿no? Que no se mueve pero ni con chochos y que nomás mueve los brazos. Este, pues así feliz, ¿no? Él con una gran, con una gran sonrisa. En fin. Bueno, ¿en qué anda el debate de Mazatlán hoy? Miren, esto puede no ser malo para el turismo ahora que viene la Semana Santa. Músicos acuerdan con los turisteros bajar el volumen. En reunión coordinada por el municipio, músicos y representantes turísticos establecen horario y nivel del sonido a tocar. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante? Bueno, Mazatlán, un punto importantísimo para el turismo de Sinaloa, entre otros. Bueno, pues resulta que si usted va a la parranda, si usted va a la fiesta, pues está muy bien porque puede terminar a las cuatro de la mañana. Literal, literal, cuatro de la mañana, lo cual está muy bien. Pero, pues habrá quien en la zona del malecón esté hospedado en su hotel, esté hospedado por ahí en su Airbnb y resulta que pues no está tan de acuerdo en que la parranda dure tanto tiempo o no estar necesariamente en la parranda y pues no nos dejan dormir. ¿No? No nos dejan dormir. ¿No? Ya para qué le cuento alguna vez la anécdota de la última ocasión que nos tocó estar trabajando allá en Mazatlán. Bueno, pues hay que levantarse por ahí a las cuatro de la mañana, ¿no? Pues no hubo oportunidad de poder pegar el ojo porque la música es de verdad a todo volumen justo cuando terminaba es cuando suena el despertador. Una cosa verdaderamente complicada, pero eso tampoco se da para todos, ¿no? No, pues ese... Así que ese... ¿Cómo decirlo? Ese rigor de los horarios no es para todo el mundo, pero no está mal que logran ese convenio, ese acuerdo. El novedades de Quintana Roo, bueno, los usuarios reprueban el transporte, revela el Inegi insatisfacción en Quintana Roo por el trato de choferes, mal estado de las vans, combis y autobuses, falta de horarios establecidos. A revisarlo detalladamente en Quintana Roo, dice 73 de cada 100 habitantes están insatisfechos con el transporte público porque aunque hay rutas suficientes para llegar a su destino en vehículos como las vans, combis y microbuses, no hay horarios establecidos. Bueno, pues a revisarlo con detalle, gobierno del estado de Quintana Roo, bien importante porque le habla a toda la gente que le brinda ayuda, apoyo, servicio, atención al cliente, a todos, a quienes, pues a los turistas que de eso viven. Y Cancún recupera a los Spring Breakers aunque solo el 24% de los estudiantes estadounidenses se decidieron salir de su país, Cancún se ubicó este año como el destino favorito para estos turistas de los Estados Unidos quienes generan una derrama, jóvenes todos ellos, derrama de hasta unos 4,681 dólares por estancia y pues estos datos ya empieza, fíjese, por Cancún como el primer sitio donde van a ir los Spring Breakers, sale, luego dos, San José del Cabo, tres, Punta Cana, otra playa esplendorosa allá en la República Dominicana, luego Puerto Vallarta, luego Bahía Montejo en Jamaica, luego Nassó en las Bahamas, luego una playa en Aruba, luego Londres, hasta Londres, Inglaterra se va, luego las islas provinciales Turcas y Caicos y Liberia en Costa Rica, entonces tenemos varios puntos en México de beneficio, bueno, pues qué bueno, Cancún el número uno de estos. El informador de Guadalajara, el informador de Guadalajara, pues adiós a las calandrias con caballos en julio, fíjese que dice que será en julio cuando comiencen allá en Guadalajara a operar en su totalidad las calandrias eléctricas, con lo que se dirá adiós a las que son tiradas por caballos desde hace alrededor de un siglo, así que se están enterando allá de que se va a hacer el cambio ya, va a ser un comodato por el cual vamos, dice, a cambiar a algunos de los operadores la calandria de caballo por una eléctrica, esta disposición viene más o menos como desde el año dos mil diecisiete y paulatinamente poco a poco, poco a poco, poco a poco se ha estado haciendo la sustitución, así que desde esta vacación en verano, calandrias solamente eléctricas allá en Guadalajara. Bueno, el novedades de Yucatán, el novedades de Yucatán que dice, hasta allá llegó este escandalazo, le digo de escándalo en escándalo este país, un cateo efectuado por agentes de la Policía Federal en casa del delegado del Instituto Nacional de Migración, pero en Baja California resultó en el aseguramiento de casi dos millones de pesos y de dos funcionarios de esta dependencia en poder del efectivo, de efectivo, así como de libretas, de anotaciones, del dinero recaudado entre cientos de migrantes indocumentados nacionales y extranjeros. Pero es que eso no es cierto, eso no pasa. ¿Se acuerda que se acabó el huachicol arriba y abajo? ¿Se acuerda que se acabó la corrupción arriba y abajo? Bueno, la burla de las burlas. Sin embargo, el juez federal en Tijuana pues declaró ilegal la detención de este personaje pese a la posesión de 15 cartuchos de arma calibre 9 milímetros, un millón 90 mil pesos, así como 27 mil dólares en efectivo, cuya procedencia pues no fue explicada en el momento de la captura del domicilio delegado de inmigración David Pérez Tejeda. Ojo, David Pérez Tejeda fue rodeado por personal de la corporación cuyos elementos también aseguraron listas de migrantes que habían aportado diversas cantidades a fin de lograr su estancia en Baja California. Qué cosa, qué vergüenza. Recuerde usted que el titular de inmigración está vinculado a proceso, ¿por qué? Por el tema de la muerte de inmigrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez. No se nos ha olvidado, no se nos ha olvidado. Frontera Tijuana, ¿qué dice? Pues obviamente suspenden inmigración al jefe en Tijuana tras este cateo. La gobernadora del Estado confirma la detención y critica que haya sido liberado por un juez en Tijuana. Pues sí, hagan las cosas bien, hagan las cosas bien hechas y el problema no es que el señor David Pérez Tejeda haya incurrido en todas estas presuntas irregularidades. Hay que operar también con corrección gobernadora, ¿no? Está bien fácil echarle al Poder Judicial, pero está re mal tener mal capacitados a sus ministeriales. En fin, el diario de Juárez, ahí le va, el diario de Juárez, ¿eh? Es el diario de Juárez. Si tienen huevos, crucen. Así está en primera plana. Así gritan militares a migrantes. Agentes de la Guardia Nacional de Texas golpean ayer pues al menos dos hombres migrantes después de que cruzaron la malla metálica que se encuentra sobre el bordo estadounidense para intentar llegar a los Estados Unidos y pues llegar con los agentes de la patrulla fronteriza en el sector del Paso. La agresión provocó que un grupo de migrantes que se encontraba desde y hasta hace tres días junto al río Grande llamado Río Bravo del lado mexicano comenzara a jalar la malla mientras que los militares les decían que se fueran a la chingada y después que si tenían huevos cruzaran para que los detuvieran en el descontrol total y todo esto en la primera plana hoy del diario de Juárez. El expreso demante pues la tensión en la frontera por la ley antiinmigrante mientras que las cortes de Estados Unidos se drimen la reforma que permitirá a Texas arrestar y deportar a migrantes activistas y autoridades advierten que esta medida es racista y va a provocar crisis del lado mexicano. Por cierto si me lo permite de una vez hablando de este tema vamos a escuchar vamos a escuchar lo que platicó ayer precisamente Ciro con Marcelo Ebrard el ex canciller Marcelo Ebrard a propósito de esto y tiene que ver con esta medida xenófoba planteada desde los Estados Unidos concretamente con el gobierno de Texas del gobernador Abbott habló sobre esto y así lo calificó Marcelo Ebrard ayer aquí por la mañana. Ahora ¿por qué es tan importante esta legislación? Bueno en primer lugar establece en la ley de los Estados Unidos en caso de ser aprobada y entrar en vigor establece que cualquier persona que entra o esté en Estados Unidos sin sus documentos se convierte en un delincuente la segunda consecuencia muy grave es que se establece un sistema muy parecido o cercano a varios modelos de apartheid y no estoy exagerando porque tú puedes ser detenido por tu aspecto en cualquier momento tendrás que exhibir tus documentos puede ser llevado a la estación ya te imaginarás la cantidad de abusos y de propios que habría con esto entonces imagínate con una ley como esta los abusos que va a haber en el Estado de Texas y si se permite en Texas pues después esto puede reproducirse en otros estados bueno una tercera cosa que hay que decir de esta ley es que le posibilita a Texas hacer algo que los estados de la Unión Americana no han podido hacer que es regresar directamente personas es decir es una materia federal en Estados Unidos entonces si esta ley prospera de aquí en adelante ya Arizona y cualquier otro estado fronterizo podrá tomar sus propias decisiones en materia migratoria en pocas palabras dejaría de ser una facultad de orden federal y por último yo diría México no puede de ningún modo aceptar esto por la afectación que va a haber a todos los con nacionales que es evidente y la segunda porque es una violación a la soberanía de México ¿por qué razón? porque pretenden retornar personas hacia México sin ningún tipo de acuerdo de México y eso México jamás lo podrá admitir pues mira la verdad es que entraríamos algo inédito si el caso se les da esa posibilidad vamos a tener el grave problema en la frontera de que México dirá pues no los admito habría seguramente va a tener que intervenir el gobierno de los Estados Unidos y me imagino que ya la Secretaría de Relaciones Técnicas tiene una ruta porque jurídicamente podríamos hacer algunas cosas importantes y a continuación de esta información porque se dio la famosa audiencia ayer y que decía el juez bueno pues a ver póngase de acuerdo fiscalía porque México ya dijo que no va a recibir a ningún migrante ¿cómo le va a hacer entonces usted? y que decía el fiscal que defiende en todo el caso la decisión de Texas de expulsar migrantes ah bueno pues los detengo y se los aviento a la federación entonces ¿qué diferencia hay con lo que hay ahora? la federación de los Estados Unidos bueno ¿qué dice el diario de Colima? precisamente declaraciones del canciller Ebrard porque ayer estuvo también esta reunión de la Canacar ayer habló también obviamente de la inseguridad etcétera y dice con la llegada de Donald Trump a la presidencia podría generarse turbulencias en México esto hoy en el diario de Colima el AM de Guanajuato bueno lanza la 4T ataques a gobierno raro ¿no? bueno el gobierno federal afirmó en la conferencia mañanera de ayer que el gobierno del estado de Guanajuato financia la campaña en redes sociales de narcopresidente con millones y millones de pesos ya ven que cuando no ganan arrebata ¿no? entonces uno de los primeros instigadores generadores para que fuese trending topic esta narcopresidente fue el primer presidente López Obrador ¿no? es un error garrafal porque es echarse para adelante echarse para adelante a ver si gano esta la perdió y ahora dice que fue que fue Guanajuato a través de un video que presentaron un hombre llamado Julián Mazoy afirmó que esto lo está haciendo mediante contratos Guanajuato contratos con la coordinación de comunicación social de Guanajuato a Jesús Arturo Pontla Carrera pero en el video pues no dice cuántos millones de pesos están pagando ni muestra ninguna prueba de sus dichos pues si no es necesario es la conferencia de Palacio Nacional para que se presentan pruebas ahí solo se difama gente en fin y que dice Guanajuato nosotros no otorgamos ningún contrato y que lo comprueben en todo caso bueno vamos a pausa regresamos con más portadas de los periódicos en la República Mexicana hacemos un corte volvemos hola amigos y amigas de por la mañana con Feregrino yo soy Eduardo Aguilar redactor de PetLife NX y hoy les quiero contar sobre los beneficios que los perros pueden aportar a la salud de los adultos mayores gracias a un estudio realizado en la Universidad de Basilea ubicada en Suiza sabemos que acariciar a nuestra mascota ocasiona que nuestro cuerpo produzca serotonina y dopamina dos hormonas relacionadas con el bienestar y la satisfacción es por eso que nos sentimos con un mejor estado de ánimo cuando estamos cerca de un lomito ¿Quieres saber cómo impactan en la vida de las personas de la tercera edad? en un artículo publicado en el sitio argentino mdzol.com se entrevistaron a adultos mayores de entre 50 y 60 años la prueba se hizo en un periodo que abarcó desde el 2016 y hasta el 2020 y los adultos mayores se dividieron en tres grupos uno que tenía gatos uno que tenía perros y otro que no tenía mascotas el resultado que arrojó este estudio apuntó que los adultos que tienen perros pueden contar con estos beneficios disminución del riesgo de desarrollar una discapacidad física reducción de la sensación de soledad estimulación física por los paseos que necesita el perro y reducción del estrés aunque en ningún estudio se ha recomendado una raza específica para tener todos estos beneficios si existen algunas que por sus características en cuanto a comportamiento pueden ser ideales para aquellos adultos mayores que busquen un compañero tranquilo y obediente que los ayude y les haga compañía como los caniches los labradores o los bichón frisé ahora ya sabes cuáles son los beneficios de tener un perro como mascota especialmente en los adultos de la tercera edad recuerda que en PetLife MX encontrarás todo sobre los beneficios de tener una mascota hasta luego y siga disfrutando de tu mañana muchísimas gracias Eduardo Aguilar el rector de PetLife saludos a todos allá en PetLife.mx bueno y saludamos a Saskia Niño de Rivera cofundadora y vocera de Reinserta que gusto Saskia como siempre muy buenos días querido Manuel el gusto es mío y como siempre muy buenos días para ti oye pues la intención de escucharte saludarte esta mañana es a partir pues de dentro de un ratito a las 8 de la mañana una hora con 35 minutos vas a presentar un pues un adelanto o nos vas a presentar mejor dicho ahora un adelanto de lo que será tu podcast nuevo podcast que se llama Penitencia se estrena hoy ¿de qué se trata Penitencia Saskia? a ver Penitencia es un espacio donde llevamos micrófonos a las cárceles del país entrevistamos a diferentes personas que están dentro de prisión y conocemos las historias de estas personas ¿cuál es el objetivo principal? entender más allá del delito acercarnos a la justicia llevar la conversación más allá del castigo ¿qué estamos haciendo para que en México exista la violencia que exista? ¿qué tenemos que cambiar? ¿qué tenemos que modificar? ¿qué lleva a una persona a cometer un delito? y los jueves tenemos temporadas especiales como la que vas a escuchar hoy que ahorita estamos con una temporada especial que es sobre sobrevivientes que se llama la otra cara de penitencia si vamos a escuchar a quienes están privados de la libertad todos los martes escuchemos también a quienes sobreviven la delincuencia todos los jueves oye bueno pues entonces tenemos creo que la oportunidad ¿no? tenemos una si nos permites entonces si no lo has permitido tú Saskia tener un adelanto un adelanto de este pues de este podcast de hoy es el caso específicamente el día de hoy de Carmen cuyo hijo desapareció su nieto murió esperando el riñón que le iban a donar esta historia ¿nos puedes dar un poquito más de referencia para poder escuchar algo? claro que sí Carmen es una mujer que busca a su hijo un hombre sin antecedentes penales un hombre de familia un hombre sin problemas de adicciones ni muchísimo menos que trabajaba como veladero en un en un en un terreno que que tenían y al parecer por lo que ha investigado porque Manuel tú bien lo sabes en este espacio y en el de las siguientes horas con Silvio Gómez le iba has mencionado varias veces la 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 labor que tienen que hacer quienes buscan a sus hijos a sus hijas a sus seres queridos en este país ellos las víctimas en este país son quienes hacen la investigación entonces la familia especialmente la madre la señora Carmen ha hecho una investigación de entender qué fue lo que pasó y básicamente al parecer le querían quitar al dueño este terreno y al dueño no la delincuencia organizada y al dueño no acceder entraron y desaparecieron a Rodolfo quien es la víctima en este en este caso un señor que está desaparecido un señor que aparte era papá de familia y que se estaba preparando para donar su riñón ya que su hijo tenía una condición entonces aquí no hay una doble tragedia que no solamente es la desaparición de Rodolfo como tal sino también la muerte del hijo que se quedó esperando ese riñón y que nunca llegó y eso lo llevó a su muerte entonces la señora Carmen tiene doble tragedia en su vida y si vale la pena Manuel decirte que las mujeres madres buscadoras en especial que sé que hay muchas otras personas que salen a buscar pero en especial las madres buscadoras no no hablan de sus hijos como algo pasado entonces hablamos de Rodolfo como algo presente hablamos de Rodolfo con la edad actual que tiene hablamos de él como si aún no estuviera muerto porque la lucha es dónde está qué le pasó y porque en el mejor de los escenarios regrese vamos a escuchar un poquito si nos permite efectivamente también tener acceso a este material Saskia vamos a escuchar la voz de Carmen no tomaba no fumaba no se drogaba no tenía tatuajes y pues lo que llegan a la conclusión que se lo llevaron por error mi nieto falleció esperando el riñón de su papá el 24 de diciembre del 23 fallecimiento año y medio después más o menos y pues ahorita lo que estamos esperando pues saber que por favor las autoridades pues no se no hagan omisión de lo que nosotros les pedimos que no nos ignoren que no nos metan en un sótano y se olviden de nosotros de nuestros hijos señora Carmen ante una situación muy lamentable que es de una madre que se ha parado los últimos días afuera del palacio nacional pidiéndole al presidente que le reciba la pala con la cual pican la pala con la cual hacen hoyos con la cual arriesgan su vida a estas mujeres porque hay que decirlo arriesgan su vida son amenazadas por la delincuencia organizada cuando buscan donde no deben de buscar y aún así la respuesta tan lamentable que hubo por parte de las autoridades en turno de descalificar a una mujer que solamente está queriendo como la señora Carmen y como muchas otras que se haga justicia respecto a sus casos es inaudito inaudito Manuel que en este país las víctimas sean quienes tengan que buscar quienes tengan que meterse en las caraceles a preguntar tienes que meterse en los burdeles a ver si estaría desde trata a sus hijas o a ver que es verdaderamente la definición de lo inhumano Manuel que cosa a partir entonces de hoy un ratito más 8 de la mañana tus redes sociales es arroba penitencia arroba sasquianino y los pueden buscar esta entrevista a partir de las 8 de la mañana y todos los martes y todos los jueves Manuel va a haber un capítulo nuevo que cuente una historia que visibilice las historias de quien hoy viven la violencia del país y si nos lo permites aquí vamos a estar repasando esas historias dándoles pues dándoles un poco de de desdoblamiento de eco a lo que tú presentas muchas gracias te agradezco Manuel por el espacio siempre con mucho cariño gracias 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 as que a niño de verdad fundadora de reinserta bueno antes de ir a la pausa terminamos con tres diarios en la república mexicana que dice el diario de morelos ofrece la comisión estatal de seguridad a candidatos que les ofrece usar una pulsera de pánico José Antonio Ortiz el comisionado de seguridad allá en morelos informó que la seguridad de los aspirantes a puestos locales va a estar a cargo del gobierno del estado por supuesto que les toca pulseras de pánico habrá que ver en qué en qué consiste cómo funcionarían en todo caso en qué circunstancia y cómo operarían bueno en Oaxaca el imparcial de Oaxaca que dice pues que transportistas muestran el músculo caos citadino en medio de la información que atemorizó a la población por supuestos bloqueos que se realizarían la suspensión de transporte foráneo así como la interrupción de la circulación vehicular desde el parque del amor de esta ciudad de Oaxaca dos sindicatos presuntamente firmaron la pipa de la paz en medio del caos y severas afectaciones a la ciudadanía que debió enfrentar un calvario para la movilización y llegar a sus destinos desde la noche del martes diversos grupos de WhatsApp circuló que materialistas transportistas y de otros tipos de unidades de servicio realizarían una jornada de protesta en toda la ciudad dicha advertencia motivó el temor de la población porque como sucedió ayer se trastocaron las actividades productivas en la ciudad y advierte que Xochitl Galvez va a andar por allá en el Istmo el fin de semana el próximo sábado la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez va a recorrer municipios de Santa Cruz Santo Domingo Tehuantepec en lo que será su primer gira procedista por giras por tierras oaxaqueñas y antes de la pausa bueno pues en que anda el diario de Chihuahua el diario de Chihuahua sustancialmente en la numerología dice murieron 105 extranjeros en Chihuahua en el 2023 de ellos 72 hombres y 33 mujeres durante este proceso de elección de servicios periciales contabilizó y entregó 105 cuerpos entre ellos 72 hombres y 33 mujeres ¿de dónde? de Honduras de Estados Unidos de Guatemala Venezuela Ecuador entre otros países bueno vamos a pausa en que andamos en la música hola Manuel hoy estamos escuchando al cantante Yair porque es su cumpleaños número 45 México que destaca en una serie de fotografías y dice el miedo no anda en sur en Reynosa siete camionetas militares cuatro del ejército tres de la guardia nacional acompañaron a la caravana ¿de quién? pues de Claude de Sheinbaum desde Reynosa hasta Nuevo Laredo en Tamaulipas porque aquí es bien seguro por allá ahorita bien bien seguro durante el trayecto durante el trayecto al costado de la carretera se observan pintas con las siglas del cártel del noroeste fachadas de casas con múltiples orificios de bala la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo cuatro paradas en la población donde pequeños grupos de simpatizantes le expresaban para expresarle su apoyo pero pues ya ve que luego como son ellos ahora sí que ellos los morenistas no sea un operativo de seguridad alrededor de Xochitl Galvez porque se vuelven locos miren cómo la cuidan bueno pues también miren cómo cuidan a la candidata oficial del partido oficial ¿por qué? porque hay que cuidarla punto lo destaca bien el Sol de México ahí las fotografías del enorme contingente de seguridad de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano en esa visita ¿a dónde? pues a Reynosa ¿dónde va a ser? bueno Ciro presentó anoche en la televisión en imagen esta secuencia de pues cosas ¿qué le digo? cosas no son inexplicables simplemente son consecuencia de van las decisiones en Campeche hablábamos de ese operativo que se dio desastroso la madrugada del viernes para trasladar a personas privadas de su libertad como les llama reos peligrosos a otras cárceles se hace un verdadero desorden un motín y hay por lo que parece toda una serie de violaciones a los derechos humanos de una de un grupo de policías mujeres esa historia se tiene que reconstruir bueno en tanto ¿qué generó la señora Laida Sanzores la gobernadora? pues el repudio de las familias de los policías y aquí nos cuenta Ciro la historia completa el viernes se dio un traslado de reos en un penal penal de Coven en Campeche que detonó una protesta de los internos el problema fue que todo indica que tanto el operativo de traslado de los reos como el de contención del intento de motín se hizo sin estrategia los policías policías de Campeche literalmente fueron enviados sin equipos de protección sin precisarles que iban a hacer y en ese grupo había mujeres policías que relatan esto la mayoría de las compañeras fuimos sin casco sin protección alguna y el compañero que se lastimó él se lastimó por regresar a sacar a nuestras compañeras que algunos reos ya tenían y ellos ya tenían machetes tenían cuchillos tenían todo ya nos esperaban porque ni si entramos no llegamos ni a la mitad cuando ellos ya nos recibían con los morales bueno los policías se encabezaron desde el sábado una protesta tomaron las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad allá en Campeche porque además narraron vejaciones que sufrieron sobre todo las mujeres por parte de los internos le pidieron a la gobernadora mujer gobernadora Alayda Sanzores que fuera a su protesta y los atendiera anoche en su programa en el programa que se hace la gobernadora Sanzores le respondió así a sus policías entonces dices vas a ir a este lugar porque ahora que quieren que vaya yo mejor que vaya la mamá de cualquiera de ellos porque yo no voy a ir no cuenten para que nos agredan es una provocación no se confunda la secretaria de seguridad es Marcela Muñoz es y seguirá siendo la secretaria de seguridad no se confunda con aplausos además con aplausos pedían las policías la destitución de la secretaria de seguridad y pues piel al estilo de los tiempos la gobernadora de Campeche dijo yo que voy a ir es una provocación no le importó lo que le hicieron a las mujeres los internos el viernes allá en Campeche dijo que vayan sus mamás lo acaban de escuchar bueno pues hoy hace unos momentos los policías estatales de Campeche se manifestaron y fueron con sus familias y fueron con colectivos ciudadanos la consigna es destituyan a la secretaria de protección y seguridad destituyan a Marcela Muñoz porque tú lo pediste gritaban las madres ahí entra mucho lo que dijo que los policías no tenían pues madre pues aquí están todas las mamás de los policías gobernadora se violentó a mujeres policías y la respuesta de la gobernadora Laida Sanzores es esa yo no voy a ir con ustedes que vayan sus mamás ahí está la cultura política predominante Laida Sanzores dijo que el nombramiento de la secretaria Marcela Muñoz está firme que se queda en el cargo de secretaria de protección y seguridad ciudadana la mujer gobernadora de Campeche bueno pues tal cual como lo dice Ciro tan tan así que tan tan pareciera esa reunión que hace o programa que tiene las noches de los días martes Laida Sanzores una cosa muy burlona muy grosera grotesca pues como de república bananera pues sí más o menos que hace como respuesta a Laida Sanzores difunde un video les borra las caras a los policías no vaya a ser que los reconozcan un almuerzo con policías supuestamente acercándose a ellos y dos se organiza una marcha la marcha por Laida este sábado a las 5 de la tarde en el foro Akinpeche y bueno vaya usted de camiseta blanca que despierte el jaguar no le digo la ridiculez sobre la ridiculez y marchemos a Palacio bueno pues ahí está ayer entrevistó bueno más antes de eso el gobierno de Quintana Roo la Secretaría de Marina han iniciado los trabajos para la atención del sargazo 2024 así que allá la gobernadora del estado Mara Lezama se reunió con el secretario de Marina con el con el con el con el con el para precisamente ordenar ya este primer despliegue y operativo que se va a desarrollar entre la Secretaría de Marina y el gobierno del estado para esta labor con equipamiento barreras personal buques sargaceros embarcaciones maquinarias bullaje ancleo para los ocho mil seiscientos cincuenta metros de barrera protectora y bueno pues que esté limpia lo más que se pueda de sargazo bueno y antes de eso simplemente escuchar esta charla que tuvo Maxime Butzait ayer en las frecuencias de Grupo Fórmula con quien con César Bono por supuesto es estos veintitrés años de defendiendo al cavernícola seguramente en estos años la ha usted visto tiene oportunidad de volver a verla hágalo es una gran obra es un gran personaje César Bono y vamos a ver porque se presenta el sábado veintitrés en el auditorio El Fuero del Mazo de Ciudad de Zahualcólez estamos haciendo una gira digamos dentro de la misma ciudad de México y los teatros que están alrededor que son bastantes lo estamos haciendo ahora desde que estrenamos hace veintitrés años que digo siempre hemos alternado el teatro de San Ángel que es donde estrenamos el teatro Ignacio López Arzo es donde estrenamos el once de octubre del dos mil uno un mes después de la tragedia de las torres que fue el once de septiembre del dos mil uno y ahí andamos gracias a Dios y gracias a Robert que al golpe de ninguna manera el éxito de este monólogo que es el monólogo más importante de finales del siglo pasado y principios de este pues no se debe en ningún caso al actor que lo representa sino al excelente libreto que escribió el señor Robéquer y en mi caso a la excelente dirección de mi amigo maestro compañero don Héctor Bonilla que en paz descansa ahora vamos a estar el sábado 23 a las 8 en el auditorio Alfredo del Mazo en Ciudad de Zaguacoyo repitiendo fechas porque como les digo ha tenido pues no lo digo yo sino que todo el mundo lo sabe ha tenido mucho éxito la obra y ha tenido hace pues no sé más de un mes ahí en Zaguacoyo se agotó y por eso es que regresamos entonces el sábado 23 a las 8 de la noche el auditorio Alfredo del Mazo bueno vamos a la segunda de los deportes de Xavier Rosales hola hola Manuel muy buenos días vámonos con la información al momento cómo va el partido de los Dodgers con los padres de San Diego bueno los padres van ganando en estos momentos 12 carreras a 8 están en la séptima alta así que bueno todavía queda un ratito más de partido también bueno ayer comentábamos este proyecto de selección de selecciones femeniles y en general del fútbol femenil se tenía pensado o se tiene al menos pensado que sean los mismos torneos que se desarrollan con varonil que se desarrollan con femenil y el día de ayer ya se presentó este primer torneo internacional Summer Cup una similitud de lo que es actualmente la Leagues Cup equipos y clubes de Estados Unidos contra los equipos mexicanos en esta ocasión van a ser los 14 clubes de la Nationals Women's Soccer League contra 6 equipos de la Liga Mexicana serán los equipos que tuvieron más puntos en el año futbolístico por lo que estarán participando Tigres América Chivas Rayadas Pachuca y Tijuana será una fase de grupos de 30 partidos obtendrán a los 4 mejores equipos para jugar un Final Four programado este para el 4 de agosto el torneo va a empezar en julio y la gran final se desarrollará en octubre los grupos estarán conformados por 5 sectores que tendrán a 3 equipos estadounidenses y uno de la Liga MX solo uno de los sectores tendrá a 2 clubes de cada liga y los juegos se desarrollarán en territorio norteamericano solo hay un partido entre Pachuca y Tigres de la primera ronda que si se va a desarrollar en México en el estadio universitario lo mencionábamos similar a lo que es actualmente la Leagues Cup y un nuevo reto para el fútbol femenil en cuanto al calendario porque también recordemos se anunció la primera edición también de una Conca Champions femenil así que bueno van a estar participando 3 equipos mexicanos y esto nos habla precisamente de esta expansión y de estos lazos comerciales también con la Liga de Estados Unidos que en fútbol femenil mencionarlo son potencia mundial así que aquí si se están enfrentando a los mejores clubes que hay en la categoría a diferencia de los varones así que bueno una muy buena un buen proyecto que se vislumbra para el fútbol femenil también mencionar que el día de hoy inician las actividades del Gran Premio de Australia Checo Pérez vuelve a la pista cuando se van a desarrollar las prácticas inician hoy a las 7.30 de la tarde y a las 11 será la práctica 2 para mañana también a las 7.30 práctica 3 y a las 11 la clasificación el sábado será la carrera a las 10 de la noche recordemos Checo debutó en Australia precisamente en 2011 con la escudería Sauber había mencionado en la semana que no se sentía pues cómodo con el auto con este RB20 y pues estuvo de visita esta semana en la fábrica precisamente de Red Bull para hacer algunos ajustes en el monoplaza con todos sus ingenieros fue muy claro este circuito no beneficia al auto al menos en su modo de conducción así que bueno su primer objetivo será rendir de manera idónea en la clasificación menciona Checo que pues se está corriendo con este monoplaza al estilo de Max vamos el carro fue hecho para Max Verstappen y los dos monoplazas son iguales así que bueno tiene que adaptarse entonces a este estilo de manejo mencionar también que Carlos Sainz bueno ya va a regresar a las pistas después de ausentarse por apendicitis y el día de hoy la selección mexicana enfrenta a Panamá en estas semifinales de la Nations League el día de ayer habló Jaime Lozano precisamente antes de este partido vamos a escuchar al director técnico de la selección mexicana una copa también importante para todos nosotros ¿por qué? porque no se ha ganado porque Estados Unidos se ha hecho en las dos ocasiones anteriores de esta copa y bueno tenemos una bonita oportunidad Panamá tiene muy claras las cosas que tiene que hacer el campo es de los equipos que más claro a mi entender lo tiene de la zona y nosotros que hemos venido acumulando trabajo también en estos últimos meses para llegar para buscar llegar a este tipo de semifinales de la mejor manera posible así que bueno si avanza México se estará enfrentando en la final al ganador de la otra serie de Estados Unidos probablemente el próximo domingo en otras entrevistas el Jimmy Lozano había mencionado que no está aún seguro de quién será el portero titular recordemos está Guillermo Ochoa Luis Ángel Malagón y Julio González evidentemente por pues la categoría el tiempo en selección y la experiencia es muy probable que se vuelva a quedar Memo Ochoa no hay un cambio generacional aún en la portería así que bueno seguramente lo veremos al frente de esta selección mencionar también que Chucky Lozano y Santi Jiménez se molestaron un poco por la logística todos los jugadores de Europa normalmente viajan en vuelos directos para evitar pues un cansancio físico en esta ocasión los mandaron por vuelos comerciales con escalas entonces llegaron cansadísimos van a estar haciendo trabajo de más regenerativo regenerativo entonces bueno pues le tocó solamente a los de Europa el Chucky Lozano se molestó bastante Manuel por esta situación mencionar solamente que Julián Quiñones va a estar portando el 10 número 9 les alcanza entre todos hay que vayan recogiendo en cada país y entonces vamos a ver cómo les gusta la escala la pura fiesta muy bien gracias Isabel gracias Manuel muy buenos días de Isabel Rosales vamos con la información de los espectáculos con Carlos Cruz hola un saludo para el auditorio ayer se dio a conocer que el mexicano Karin León será el encargado de abrir el concierto de los Rolling Stones en Glyndale Estados Unidos el próximo 7 de mayo fue el propio cantante quien compartió en su Instagram el póster de este show donde debajo de la gira aparece su nombre como invitado especial esta es una de esas cosas con las que uno sueña de morrito gracias Rolling Stones es el mensaje que escribió Karin para acompañar dicha imagen según varios medios internacionales Robert Pattinson y su pareja Sukit Waterhouse se convirtieron en padres por primera vez de una hermosa niña por ahora se desconoce la fecha exacta del nacimiento así como el lugar y el nombre de la pequeña pues ambos artistas han preferido mantenerlo en privado por primera vez Nicki Nicole habló sobre el mensaje que envió en redes sociales tras la ruptura con peso pluma por el video donde se ve al mexicano de la mano de otra mujer en Las Vegas tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba también me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres mucho apoyo y mucho cariño dijo Nicki en una entrevista para la revista Billboard donde también mencionó que pensó en guardar silencio pero sintió que hacerlo era fallarse a ella misma también adelantó que su historia con WP podría aparecer en sus próximas canciones ya que su música está basada en sus propias experiencias ayer se difundieron las primeras imágenes de la secuela de Beryl Juice en una de ellas se puede ver a Michael Keaton caracterizado de este clásico personaje mientras que en la segunda se observa a la familia que conformarán Katherine O'Hara Jenna Ortega Winona Ryder y Justin Turox todos con las manos recargadas en el vientre vestidos con ropas oscuras recordemos que este filme llegará a las salas de cine el próximo 6 de septiembre hasta aquí los espectáculos regresamos al estudio muy bien muchas gracias Juan Carlos y bueno que no se le haga tarde de Jenna Pérez Baena la tendencia en esta mañana hola buenos días muy buen día pues la tendencia del día de hoy es Elena Larrea ayer se dio a conocer que la activista Elena Larrea quien fundó un santuario para caballos llamado Coacolandia y que se ubica en Actlixco Puebla pues falleció en un comunicado se informó que su muerte ocurrió el martes y se debió a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón esto al someterse a una cirugía estética y pues bueno el gobernador del estado de Puebla Sergio Salomón lamentó el deceso e informó que la Secretaría del Medio Ambiente resguardará a todos los ejemplares que se encuentran en Coacolandia y pues se brindará toda la ayuda necesaria para que otros ejemplares puedan ser atendidos Manuel muy bien bueno pues descanse en paz muchas gracias buenos días bueno muchas gracias vamos a pausa y mañana comenzamos en punto de las 5 de la mañana hacemos un corte y regresamos por la mañana con Ciro ¡Gracias!